La segunda sesión de trabajo como parte de las Mesas de Diálogo Territorial del Pacífico Central se desarrollará durante dos días consecutivos con una agenda intensa que incluye al Cantón de Quepos, una zona cercana también donde está inmerso el comercio con la región brunca de Costa Rica. El encuentro estará encabezado por el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y coordinador político de la región Juan Ramón Rivera, quien se desplazará junto a los viceministros de Agricultura y Ganadería Marlon Monge, de Aguas y Mares del Ministerio de Ambiente y Energía Aide Rodríguez y el jerarca del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura Daniel Carrasco. Precisamente la agenda de trabajo de estos dos días de labor incluye la presentación de inventarios de los temas desarrollados en la primera sesión el sábado anterior, con formación de mesas de trabajo según subregiones y construcción de las propuestas que serán presentadas por representantes de sectores como turismo, comercio, academia, gobiernos locales, cooperativas, asociaciones, entre otros. Estas mesas comenzaron la semana anterior.